¡A bailar, Moreno! Todos hablan del amor, yo solo sé, del amor en nada. Todos hablan del amor, yo solo sé, del amor en nada. ¡A bailar, señores! ¡Eso! ¡A bailar, señores! ¡Y esto es! ¡Masión Andina! ¡A bailar, señores! Todos hablan del amor, yo solo sé, del amor en nada. ¡Bailando en la Ferrari, lo mejor del carnaval! ¡Bailando en la Ferrari, lo mejor del carnaval! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡Tu pasión final! Todos hablan del amor, yo solo sé, del amor en nada. Todos hablan del amor, yo solo sé, del amor en nada. ¡A bailar, señores! ¡A bailar, pecador! Como es todo el carajo Ay, amor, te va a peper Como es todo el carajo ¡Ey, ey! 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 ¡Pasión en vida! ¡Sí, señor! ¡Cantamos juntos, señor! ¡Vamos alegres al socavo! ¡¿Cómo dice? ¡Emoción! Buscando a la reina del carnaval ¡Linda morenita, bella! ¡Por ese lado! ¡Vamos alegres al socavo! ¡¿Cómo dice? ¡Emoción! ¡Emoción! Buscando a la reina del carnaval ¡Linda morenita, bella flor! ¡Mira lo que me encontré! ¡¿Dónde?! ¡Eso! ¡Morenita, bella flor! ¡Eso! ¡Morenita, bella flor! ¡De la Ferrari! ¡Mira lo que me encontré! ¡¿Dónde?! ¡Morenita, bella flor! ¡Eso! ¡Morenita, bella flor! ¡De la Ferrari! ¡Sí, señor! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, moreno! Cantamos, cantamos juntos señores Míralo que me encontré ¿Dónde? En el carnaval Ponenita bella flor De la pesadilla Míralo que me encontré ¿Dónde? En el carnaval Ponenita bella flor Ponenita bella flor De la pesadilla ¡Sí, señor! Muchas gracias, un aplauso por favor